Golpe de suerte Acaba de iniciar ya prácticamente la segunda semana de estreno de esta nueva novela aquí en las estrellas Quiero saber aquí en los comentarios que les pareció este capítulo de hoy, el número 6, los voy a estar leyendo Asimismo ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo de mañana martes, el capítulo número 7 Yo de momento lo veo muy bien, tiene muy buen ritmo, la verdad los personajes son muy carismáticos Así que, pues que más podemos agregar, la gente está contenta, veo que han estado comentando mucho acerca de estos videos Publicaciones en Instagram y en otro tipo de redes sociales, realmente veo que les está gustando esta nueva novela Que está prácticamente mostrándonos el canal de las estrellas Y bueno amigos, para decirles que el día de mañana temprano voy a subir los avances de los próximos capítulos Así como algunas escenas, pues como que las escenas más icónicas que hemos tenido en esta primera semana de estreno Así de igual manera los detrás de cámaras y muchísimo contenido en exclusiva como entrevistas y más Mi nombre es Manuel Eduardo, espero que les haya gustado el avance De mi parte es todo, que tengan bonita noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!